El domingo a la madrugada arrancó a las 3 de la mañana aproximadamente una moto acá en 25 de mayo y Berito Moreno. Ahí un chico se cayó de la moto, no sabemos si es por las condiciones de hielo que había sobre el asfalto o que le habría pasado. Sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado al hospital para una mejor atención. Sole, ¿y cómo fueron notificados de este accidente? Se comunicó una femenina dando aviso del accidente. ¿Al momento de llegar ustedes encontraron hielo sobre la calzada que podría haber sido esto, capaz el condicionante? Sí, había hielo, seguramente hubiera sido por eso. Bien, ¿y cómo fue la asistencia en el lugar, Sole? Trabajó personal de bomberos, hospital y también se acercó policía. ¿Manifestaba algún tipo de dolencias este conductor? Sí, tenía un golpe en la cabeza. ¿Usaba casco, se pudo saber? No sabemos si usaba casco o no. Así que fue la asistencia a una sola persona. Sí, una sola persona, sí, sí, sí. Bueno, un rato más tarde, unas horas más tarde, otro accidente vehicular. Sí, alrededor de las 6 y media de la mañana nos dan aviso de un accidente acá en Sarmiento y Dorrego. Ahí fue una colisión de un vehículo Fiat Duna que colisionó con una cangú que estaba estacionada. Fue un choque de atrás y el Duna, con el impacto, se perdió fuego. Venían dos personas en el Duna, las cuales fueron también trasladadas al hospital con golpes varios. ¿Y se sabe cómo se ocasionó este accidente? No, no sabemos cuál fue. ¿Por qué un vehículo estaba estacionado? La cangú estaba estacionada y el Fiat Duna lo choca desde atrás. ¿En el vehículo que venía circulando, aparte del conductor, venía alguien más? Sí, venía una femenina. Bueno, las dos fueron trasladadas al hospital. Sole, y allí, bueno, coordinando las acciones para atender a las personas y el incendio al mismo tiempo. Sí, personal del hospital se abocó a la atención de las personas, mientras personal de bombero se abocó a terminar de extinguir el fuego en el vehículo. ¿Estaban las personas lesionadas dentro del vehículo o pudieron salir por sus propios medios? Estaban adentro del vehículo, fueron atendidas por el hospital y parte del personal de bomberos. Bueno, uno imagina la premura, siendo que se estaba incendiando el vehículo. Sí, sí, sí. Igualmente ya estaba policía en el lugar, así que ellos seguramente también habrán hecho la primera actuación antes de que llegue bomberos. Bien, así que rápidamente fueron auxiliados estas personas. Sí, sí, sí. Sí. Luego, durante este fin de semana, ¿algún otra salida han tenido? No, solamente esas dos salidas del día domingo a la madrugada. Bueno, Sole, y seguimos con jornadas de frío, de presencia de hielo en las calles. Bueno, para extremar las precauciones, como siempre recomendamos. Sí, como siempre recomendamos salir con precaución a la calle, caminando y en auto, porque está bastante complicado el tema del hielo sobre la falta. ¡Suscríbete al canal!